Bueno, ¿quién no quiere tener un lote para edificar en la República Argentina? Es uno de los temas, indudablemente... Leonardo Miretti, ¿cómo estás, Leo? Un gusto saludarte. ¿Cómo andas, Hugo? Bien, muy bien. Y yo sé que vos has hecho un trabajo especial relacionado con los loteos sociales, con algunos conceptos que hay que tener en cuenta, porque, concretamente, ¿los lotes podrían costar menos de lo que están costando? Mira, yo el trabajo que te envié se lo acerqué también a varios legisladores, concejales, algunos conocidos y allegados que están en el rubro, también en la provincia y en el municipio. Y, bueno, está hecho en base a los años de trabajo que uno tiene estudiando la cadena del valor. Nosotros llevamos hechos más de 17 loteos, unos 1.800 lotes, tenemos otros varios en trámite. Y lo que yo siempre digo es que el principal obstáculo para que haya un terreno barato es el mismo Estado, quien dice ser el que está preocupado porque los lotes son caros. ¿Y por qué es el mismo Estado? ¿Qué es lo que, fundamentalmente, encarece al loteo? Cuando uno empieza a ver la matriz de costos, el listado total de costos que hay, yo ahí te lo, en el informe, hay casi un 32% entre ingresos brutos, ganancias, por decirte un caso, la EPE te cobra un canon fijo, fijo, o sea, si desea un lote de 80.000 pesos, o sea, un lote de 1.000.000 de pesos, te cobra un canon fijo de 6.500 pesos. Entonces, cuando vos haces números, ¿cómo puede ser que alguien que no tiene plata tiene que pagarle un 6.5%, o sea, la incidencia de un 6.5% sobre el valor final, y si vos lo tomás con el de 1.000.000 de pesos es insignificante? Claro. Hay una serie de impuestos que son regresivos, que no van ni al bolsillo del desarrollador ni al dueño de la tierra, va directamente al Estado o a sus distintas reparticiones. Claro, y sobre un terreno de 100.000, sobre un lote de 100.000 pesos, vos hablás de un 34% que son justamente los que van a este tipo de gastos. Exactamente, ojo, perdón, no solo este tipo de gastos, ahí también yo sumé lo que son los costos de escribanos, de distintos ingenieros, ¿cuál es la idea? Que algunos ya me llamaron para tener reuniones para discutir este tema, ¿cuál es la idea? Hacer una categoría que se llame loteo social, donde toda la cadena, o sea, todos los que intervenimos en hacer un loteo, aportemos algo. Claro. O sea, que haya un listado de escribanos que digan, señores, nosotros en estas escrituras no cobramos el mínimo establecido, cobramos menos porque hacemos un aporte a la sociedad. Que el ingeniero civil haga lo mismo, que el ingeniero agrimensor haga lo mismo, que el desarrollador haga lo mismo, que el dueño de la tierra baje sus márgenes de ganancia, pero que el Estado no te cobre ingresos brutos, que la EPR vea los temas del cano, o sea, estudiar la cadena de valor completa para poder llegar a hacer loteos baratos y accesibles para la gente. ¿Hoy no hay loteos baratos? Es imposible. Es imposible cuando vos tenés esa matriz de costos, y sobre todo en los trámites, cualquiera que se dedique a hacer un loteo, te dice hoy un loteo que antes uno lo hacía, por decirte, en la zona de la costa, un loteo chico, nosotros nos podíamos llevar 10 meses de trámite, un año. Hoy ese mismo loteo son 2 o 3 años. Nosotros en la ciudad de Santa Fe, ahora en noviembre, un loteo cumple 5 años de trámite, un loteo de 2,3 hectáreas. Estamos en Sol 91.5, estamos en El Imán, estábamos charlando con Leonardo Miretti a propósito del tema de la posibilidad de los loteos sociales en Santa Fe. Estaba leyendo en el informe que vos tuviste oportunidad de elaborar, Leonardo, en donde sugerís una posibilidad de terrenos en cuotas de 2.000 pesos mensuales, haciendo una entrega de 30.000 pesos tomando el valor de referencia del inicio. Es decir, cuando hoy un lote se comercializa con una entrega de 50.000, y el saldo en 24 cuotas de 3.950 pesos aproximadamente. O sea, reducir prácticamente o casi a la mitad, ¿no? A ver, justamente el análisis está separado en dos partes, en lo que uno cree que el Estado puede llegar a colaborar. Claro. Uno es en la matriz de costos. O sea, hoy no tenés lotes de 100.000 pesos. No tenés lotes de 100.000. No existen lotes de 100.000 pesos, por eso tomé un ejemplo de un loteo que estamos haciendo nosotros en el norte, que te contaba que viene muy, muy demorado por parte del municipio. Ahora hablás de 4 o 5 años. Exactamente. Nos perdimos todos, hicimos un loteo pensando en los Procrear, pasaron todos los sorteos del Procrear tradicional, ahora viene la nueva variante, y pasaron todos y todavía no tenemos el loteo aprobado. ¿Y dónde están los obstáculos? Innumerables. Innumerables. Es para charlar toda una fiesta. Sí, me imagino. Nos reunimos con todo el mundo, todos nos dan la razón, todos nos dicen qué terrible que es, pero nadie soluciona. ¿Y entonces? Entonces, volviendo a lo que me preguntaste, uno es reestructurar la matriz de costos, es decir, bueno, señores, pongámonos a ver cómo hacemos Estados y privados, más todos los entes del Estado, para bajar el costo de los lotes. Y después, segundo, lo que yo propongo, como también alternativa del Estado, es que en vez de hacer infraestructura, como el plan Mi Tierra, Mi Casa, es que directamente intervenga en la tasa de financiación, como está haciendo el Estado Nacional con el PROCREAR. Claro. Es decir, bueno, el mayor obstáculo es los lotes caros. Bueno, con esto se podría bajar el precio de los lotes. Y el segundo problema es la financiación. Hoy, con las tasas actuales de interés, los privados que financian, financian a tasas altísimas y a muy corto plazo. Entonces, lo otro es decir, bueno, que el Estado subsidie parte de la tasa de financiación, que igual va a salir mucho más barato a que el Estado se ponga a desarrollar. El Estado es carísimo desarrollando, reconocido por ellos mismos. Ellos mismos nos dicen, a nosotros nos cuesta la obra que ustedes hacen, nos cuesta casi el doble. Qué difícil el tema, ¿eh? Me pareció muy oportuno que lo hayas planteado. No solamente en el terreno de lo privado, sino también en el terreno de lo estatal, para ver cómo y de qué manera entre todos puede haber algún acuerdo para que la gente se beneficie, ¿no? Es que la gente siempre cree que el privado es un mero especulador y que lo único que quiere hacer es llenarse de plata. Todos trabajamos y tratamos de ganar plata. Pero se pueden hacer cosas muy serias, se pueden hacer cosas que beneficien a la sociedad y ganar un margen razonable. Pero, ¿qué margen puedo yo calcular al inicio de un loteo cuando yo presupuesté hacerlo en un año y llevo cinco años de trámite? Claro. O sea, es inconcebible, es incalculable, no podés... Los costos se te disparan muchísimo. Bueno, me interesa... No se interesa el tema, creo que queda para seguir charlando, indudablemente. El tema de la construcción, de poder tener tu propia casa, es todo un tema en la República Argentina y el terrenito, ¿no? La posibilidad de llegar al terreno, cosa que cada vez se hace más complicado en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Sí, sí, sí. Muy, muy complicado. En Santa Fe, no sé, para el norte podrán quedar algunos lugares, pero... Bueno, estaremos en comunicación seguramente, Leonardo, para que nos cuentes, ¿eh? Perfecto, un saludo a toda tu audiencia. Un abrazo. Nos vemos. Leonardo Miretti, empresario inmobiliario, que estaba charlando con nosotros con respecto al tema de los loteos sociales particularmente. Sociales particularmente.